y aquí comenzamos a relajarnos verdad bien entonces vamos a describir nos vamos a escribir a nosotros siempre lo hacemos hay espacio aquí en él en la sala y yo le puedo decir que primero que soy una mujer blanca estoy al final de mis 30 con cabello corto ondulado y una silla de ruedas muy buena que no la tengo ahora y estoy utilizando guantes para proteger mis manos y también mi pecho porque tengo este tic en que yo me golpeo el pecho y eso ocurre cientos de veces al día matthew deseo la palabra muy buenas tardes soy matthew yo soy el cofundador y co creador director de tourette hero yo soy una persona blanca en mis 40 tengo me queda poco pelo pero es oscuro uso lentes también yo creo que así me podría describir cierto y quiere que nos presentemos como grupo bueno avancemos la lámina por favor vamos a comenzar a conocernos saber quién está en la sala si pudiesen decir su nombre si quieren sería bueno que de qué organización son también y como somos y como no somos de chile a lo mejor no vamos a conocer su organización una pequeña descripción entonces del trabajo que hacen sería bueno y si no son parte de una organización digan si es artista si es un artista qué tipo de trabajo hace biscuit diga su nombre algo de su rol y algo que le gustaría obtener después de la sesión de hoy con qué se quiere ir diga lo que usted diga lo que usted quiera y si no quiere compartir tanto podemos pasar pero sería bueno saber quién está acá para que todos sepamos con quién estamos hablando así que ahora vamos a ir en esta dirección les parece les pasa un micrófono por favor hablen con micrófono las personas por favor eso es hola yo soy jen trabajo con jazz y matthew yo apoyo a jazz la mi nombre es ariel soy productor de teatro de argentina dirijo el paseo la plaza y me lo que me gustaría llevarme de hoy es comprender mejor voy a empezar a comprender cómo producir artes escénicas en forma más inclusiva hello fuera del micrófono para personas con discapacidad visual yo soy ligia y yo trabajo a ses que servicio social del comercio en brasil una cosa que yo quiero llevar de acá es la participación con ustedes con las múltiples configuraciones de cuerpos de imágenes sonidos que nosotros pusimos produce podemos producir juntos gracias hola yo soy pamela trabajo acá en gam y lo que me gustaría llevarme de hoy es inspiración y fuerza para seguir en una senda de promover el trabajo de la inclusión en las artes hola mi nombre es soledad soy del ministerio de educación de la unidad de educación especial uno de los ámbitos que estamos trabajando y sacamos una guía con estrategias para apoyar a los docentes para digamos acoger a los estudiantes que presentan síndrome de tourette y me interesa mucho ver digamos hola yo soy berenice mamá de un niño llamado barrio soy asistente de gestión de públicos en gama hola mi nombre es alejandro trabajo también en la unidad de públicos con la bere y que me gustaría llevar de día yo creo que cualquier herramienta que me sirva para las visitas guiadas que es lo que hago acá hola yo soy cristian prinea soy el jefe de públicos de acá de gam y lo que me quiero llevar de esta sesión es más experiencias para apoyar la inclusión en este espacio hola me llamo maría eugenia soy periodista trabajo en un diario de circulación nacional vine porque quería conocerte hola mi nombre es dominga soy cofundadora de una compañía de teatro que se llama silencio blanco donde trabajamos con marionetas en silencio sin el uso del texto hemos hecho algunas funciones distendidas en gam y estoy aquí para llevar todo lo que pueda ser permeable de aprender hola mi nombre es juan pablo klener soy gestor cultural trabajo aquí en gam en el área de audiencias y vengo bastante abierto realmente no con una expectativa concreta sino que poder adquirir nuevas herramientas y conocimientos para poder seguir apoyando el trabajo que realizamos aquí en el centro cultural gracias hola me llamo mauricio estoy aquí ha habido de aprender estoy absorbiendo todo como ejercicio de inclusión y eso gracias buen día mi nombre es alejandrina del día soy argentina y estoy a cargo de la dirección de innovación cultural del ministro de cultura de la nación que es donde tenemos un programa accesibilidad cultural y me gustaría trabajar fuertemente el tema de romper barreras y prejuicios como hacer para trabajar básicamente el tema del prejuicio que es un tema como muy arraigado y es el que nos pone la barrera para seguir trabajando hola soy la isla raña soy la directora de la compañía arangua que hacemos artes escénicas para niños de tres meses a seis años hemos hecho varias funciones distendidas y si bien nuestras funciones son bastante distendidas me encantaría poder empaparme de posibles alianzas que nos hagan crecer en conjunto imágenes ideas inspiraciones para seguir creciendo y ser cada vez aún más inclusivos hola soy francisco medina soy director y productor de dos compañías de teatro una de ellas de danza para primera infancia que ha realizado también funciones distendidas aquí en gam y estoy aquí para aprender de nuestras diferencias y humanidades para seguir creando y produciendo de manera democrática e inclusiva hola hola soy macarena berríos vengo del teatro municipal de quilpue que queda a dos horas de la capital cerca del mar podríamos decir administro el teatro decidimos programación somos el único teatro de la comuna del único espacio cultural que hay ahora y vengo a en búsqueda de información para poder abrir mi mente y hacer más inclusivo el teatro si bien estamos empezando pero ya no estamos aventurando en esta como conciencia que tenemos que tomar como espacio cultural hola soy viviana trabajo para incluye acá en gam y hoy quiero comprender mejor las necesidades de las personas de situación de discapacidad en las artes hola soy jimena luz pero me gusta que me digan tiki trabajo en el área de mediación cultural y necesitamos todo 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 lo que más podamos tu recorrido para poder hacer mejor nuestro trabajo eso finalmente hola hola ahí sí hola yo soy felipe reyes de mediación de gam y qué quiero obtener de hoy aprender todo lo que más pueda para poner en práctica acá en gam efectivamente como que siento que todos los días reflexionamos y aprendemos y levantamos ideas que el día siguiente las destruimos porque nos enteramos de nuevas cosas entonces hoy vengo a destruir lo que aprendí ayer eso yo quiero estar segura hola yo soy alexandras y oportunas yo soy la directora de artes del british council estamos trabajando con el gam fuertemente desde hace unos años en el concepto de ser más inclusivos a nivel creativo y de audiencias y estamos detrás de la visita de Jess, ya que la descubrimos hace cuatro años atrás y hemos estado un poquitito obsesionados con ella, así que por fin la trajimos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carolina Negrete, yo soy de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y básicamente creo que aquí se necesita una conexión espiritual, salir de este lugar así para poder transmitirlo allá institucionalmente, no hay una política fuerte, entonces va a tener que ser muy fuerte esto. Hola, mi nombre es Claudia Barzúa, trabajo en Fundación Cultural Loprado y hemos estado trabajando el tema de la inclusión, trabajamos con personas ciegas y con hartos adultos mayores también que ya están, no sé, se están poniendo más sordos y distintas otras personas en situaciones de discapacidad y quiero aprender, quiero nutrirme lo que más pueda de las distintas experiencias que se están ofreciendo. Hola, mi nombre es Consuelo, soy periodista, trabajo en el Centro de Creación y Residencia Nave y Residencia Nave y vine no solamente por el tema de la inclusión en las artes, sino como hacer de la inclusión algo de tu cotidiano y en la vida en general, porque es transversal y por eso estoy acá. Hola, mi nombre es María José, soy la directora del Centro de Creación y Residencia Nave. La verdad es que estamos trabajando hace ya tres años con distintos proyectos de creación, nosotros trabajamos más con la creación artística y tenemos artistas que desarrollan proyectos específicamente donde se trabaja con comunidades, por ejemplo hemos trabajado con niños con TEA, hemos trabajado mucho con la comunidad noyente y nos interesa también cómo poder hoy día incluirlos también dentro de la creación, ese es un poco el desafío actual, poder tener intérpretes y trabajar con gente para integrarla también y últimamente hemos integrado mucho en las audiencias y ha sido muy interesante la experiencia y la necesidad de compartir visiones culturales de manera global. Hola, soy Gabriela, cada vez menos bailarina y magistra cultural, trabajo en un festival dedicado a la infancia y la juventud, trabajo en compañías y siempre estoy en el espíritu comunitario de la danza, enterándome de todo y la verdad solo vengo a conocer el trabajo y eso. Hola, soy Graciela, soy coordinadora del área de mediación y educación del Museo Nacional de Bellas Artes, una institución muy antigua, podríamos decir que es un viejo animal, casi un dinosaurio. Al estar aquí me quiero llevar más empatía y más herramientas o ideas hacia un camino de accesibilidad universal, que ese es como el lema, ya ni siquiera es inclusión, o sea, es como pensar en todos, porque todos somos muy diversos, eso. Hola, mi nombre es Daniela, soy directora de la Casa de la Cultura de Rancagua, madre de un niño con TEA también. Quiero de acá ampliar mi creatividad, sobre todo para las personas en situación de discapacidad en las zonas rurales, que están súper apartadas e invisibilizadas también. Entonces, quiero adquirir la mayor herramienta posible y también conocer más de ti, de tu síndrome y de tu experiencia. Eso, gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Galide, yo soy la coordinadora del área de educación del GAM, y estoy aquí para aprender más cómo, a través de las artes, fomentar una educación más inclusiva, que es un gran desafío que se está viviendo ahora en nuestro país, especialmente en la educación pública. Hola, yo soy Mari, y estoy aquí para ayudarlos a ustedes y aprender de qué se trata el workshop. Ya, ya que estamos aquí. Mi nombre es Francisca Traverso, soy intérprete en lengua de señas chilena, junto a mi compañero Claudio Aranda, estamos aquí para hacer de este espacio un lugar más accesible. De manera personal, me siento muy agradecida de poder estar aquí en este espacio, con muchas ganas de aprender y de conocer todo lo que aquí sucede, y también aportar nuestro granito de arena en torno a hacer todos los espacios artísticos y cualquier otro espacio más accesible para todos y todas. Así que, gracias por la invitación. Bueno, soy Sonia Jaroslaski, del Teatro Cervantes, ya nos conocimos ayer, y bueno, también vine acá a aprender, a compartir, y a llevar también energía y lindas experiencias para poder sumar más personas con algún tipo de capacidad al teatro. Muchas gracias, muchas gracias. Es una riqueza enorme de experticia, de conocimiento profesional, de experiencia también acá que tenemos en la sala, así que estoy muy, muy contenta, muy emocionada de la forma en que vamos a conversar todos. Creo que va a comenzar Matthew contándoles acerca de Tourette's Hero, de este proyecto. También vamos a hablar de la forma en que trabajamos con otras instituciones en el Reino Unido y también a través del mundo. Examinando los espacios y viendo cómo estos pueden ser más accesibles para las personas, y también tratando de resolver, por ejemplo, quién va a estar, quién no va a estar, quién puede acceder a esos espacios, y cómo también podemos ayudarles a sentirse más cómodos y también con mayor seguridad. Así que, pues, Ketty, lo primero que tengo que decir, que ninguno de nosotros somos artistas, tengo que decirlo, pero sí somos muy creativos. Así que, claro, somos educadores, artistas, y comenzamos, cuando nos conocimos, a trabajar juntos en Adventure London Playground, que es lo que estoy mostrando acá, ¿cierto? Así que aquí hay una imagen, aquí hay una imagen tras mío, que muestra el tipo de parque de juegos del que hablamos cuando hablamos de este parque de juegos de aventuras. Este movimiento de parque de juegos de aventuras es para los niños, para que ellos jueguen y así puedan desarrollar también su rol. Hay muchos lugares en Londres donde los niños comienzan a jugar y la verdad es que, claro, jugaban en estas carreras, en estas formas riesgosas, en estas maneras, ¿cierto?, aventureras. Y una forma de poder, ¿cierto?, abocar todo aquello es desarrollarlo en forma de un movimiento que fuera más formalizado. O sea, poder formalizar más estos lugares. Entonces, todo este riesgo, toda esta creatividad, podríamos tenerla siempre todos juntos aquí. Así que este Adventure Playground significa que los niños deciden cómo ellos quieren divertirse, dónde quieren divertirse, y los adultos están ahí para poder apoyar todo esto. De alguna manera, ayudarles a encontrar lugares más seguros para jugar, pero también para tomar riesgos creativos. Así que creo que es importante mencionar que este es un lugar inclusivo para las personas que tienen y no tienen discapacidad. Porque el impacto que hay aquí en lo que nosotros hacemos y la forma en que queremos que esto funcione con personas con discapacidad y sin discapacidad, particularmente niños y jóvenes. En Londres hay muchos de estos lugares y trabajamos en muchos de ellos, generalmente y, ¿cierto?, específicamente con aquellos que son accesibles para las personas con discapacidad. Las personas se acercan y ven a esta estructura y dicen, ¡No! Es muy grande todo esto, muy lindo, ¿cierto? Entonces, de a poco, de a poco comienzan a ver que este es un lugar muy, muy entretenido donde los niños, ¿cierto?, de manera muy aventurera, ¿cierto?, toman este tipo de riesgos que le permiten todos los elementos que hay ahí. Mas, si puedes continuar. El último lugar donde trabajamos con Jess, incluyendo, ¿cierto?, esta, digamos, administración de público para que los niños pudiesen acceder, niños con discapacidad, era un lugar ya establecido para personas que no tenían discapacidad. Entonces, el desafío era crear un lugar, un entorno inclusivo para todos, para así asegurarnos de que todos los niños que ya estaban ahí pudiesen entender lo que ahí sucedía y que pudieran también entender que el lugar era lo más accesible posible desde el punto de vista físico. Fue un proceso fantástico poder trabajar en este espacio y transformarlo en un lugar cada vez más abierto hacia, ¿cierto?, hacia, ¿cierto?, una audiencia más amplia de niños. Y de esa manera, ¿cierto?, pudimos darnos cuenta que podíamos conseguir algún tipo de financiamiento para así poder tener más personal y la verdad es que esto resultó totalmente beneficioso e inclusivo. Lo que quiero decir también es que cuando trabajamos juntos en este Adventure Playground comenzamos a hacer muchas actividades artísticas y creativas con los niños que ya estaban ahí y así fue como comenzamos también a formalizar algunas ideas donde dijimos quizás podemos comenzar con nuestra propia organización, con nuestra propia fundación donde podamos tener este tipo de actividades, pero bajo nuestra propia administración, ¿cierto?, de alguna forma, con nuestras propias ideas. Creo que eso es relevante lo que se acaba de decir, porque tomar un servicio que ya se ha establecido y transformarlo en un lugar accesible a todos los niveles, pues que sea desde el punto de vista del arte o del juego podría ser de alguna manera un poco distinto, pero también se transforma en un elemento desafiante lo que hace que también sean similares. Por ejemplo, se puede aprender cómo referirse a la diferencia, las preocupaciones que hay con respecto a los niños que ya están ahí o los que llegan y cómo poder navegar a través de este espacio de cambio. Pero una de las cosas que resulta fantástica, hermosa en este proceso es que podíamos confiar en los niños considerando la imaginación y la creatividad y creo que eso, desde el punto de vista de la creatividad como un sector creativo y como práctica creativa, nos permite, ¿cierto?, de alguna forma preocuparnos del desafío que nos presenta pero a la vez confiar en nuestra creatividad y las habilidades que podemos ver ahí desde el punto de vista de la creatividad y cuando los niños trabajan juntos. ¡Oh, sí, sí, me encantan los gatos! Hemos trabajado con Jesse junto en esta Adventure Pre-Clown ya por 10 años antes ya de establecer y de fundar Tourette's Hero. Es impactante, ¿cierto?, porque Tourette's Hero ya va a cumplir 10 años. Hemos, ha pasado un buen tiempo, ya ha pasado muy rápido, una década ya. Entonces, creo que ambos disfrutamos mucho el hecho de que hayamos podido llegar a este mundo del teatro, de los museos, de las galerías de arte desde un espectro bastante poco tradicional. Entonces, creo que la mayoría de las veces tratamos de no sentir presión con respecto al trabajo que hacemos y hacerlo lo más abierto que podamos. Y nuestro mayor interés es cómo se sienten las personas en el espacio y si es que lo están pasando bien y si están comprometiéndose con lo que ahí sucede, conectándose. Una de las cosas que nos dimos cuenta y que pudimos notar es que los niños, los jóvenes en las áreas de Londres en las que trabajábamos tenían muy poco acceso. A pesar de vivir en una sociedad que estaba llena de museos, galerías de arte, teatros, muchos de aquellos lugares son gratis, ¿cierto? Pero estaban, ¿cierto?, con algún tipo de problema de movilización para llegar a esos proyectos y una parte del trabajo que hicimos era poder traerla a los artistas y poder construir esa seguridad que les permitiese mostrar esta experiencia de esta oferta creativa que se presentaba en la ciudad. Hubo cambios claramente en el proceso. Para mí es muy, muy importante que cuando pensamos en niños y en jóvenes en esa experiencia, cuando pensamos en la experiencia de los niños y de los jóvenes, pensamos en cómo podemos desarrollar artistas y también el riesgo creativo de las personas y también pensamos en oportunidades para los adultos. Pero no podemos, ¿cierto?, tener a lo mejor creadores con discapacidad si es que no reciben el apoyo que necesitan y permitirles que se sientan bien, que estén sanos y comenzar ya a jugar y poder ejercer este poder del juego y poder participar con aquellos niños que también no tienen discapacidad a través incluso de espacios creativos, a través, ¿cierto?, de presentaciones. Esos son los elementos que permiten derribar el temor que existe frente a esta situación de la inclusividad. Es interesante ver cómo los niños, ¿cierto?, juegan en una sala y creo que estar ahí, ¿cierto?, y yo, ¿cierto?, teniendo Tourette, y estar ahí también a la vez en el lugar inclusivo, tiene una sensación y envía un mensaje muy, muy potente a las familias, a las escuelas, en el que decimos que los niños sin discapacidad tampoco pueden quedar fuera de estas actividades, sino que es mucho mejor que podamos hacer que estén juntos, que trabajen juntos, que jueguen juntos en lugar de excluirlos y tener a lo mejor ese tipo de temor donde pensamos que podría no salir correcto. Les voy a mostrar ahora unas diapositivas que respecto al trabajo que ya hemos hecho. Sé que comenzamos un poquitito tarde esta sesión, así que a lo mejor vamos a tratar de hacer esto muy, muy rápido. De nuevo, si alguien tiene una pregunta, por favor, simplemente háganla. Esta es una imagen de nuestro primer show, que se llama Bach en Biscuitland, ahí, ¿cierto?, era un titiritero que se llamaba Jess Maple Jones, hay un titiritero ahí, y este fue el primer show, nunca habíamos hecho uno antes y no tenía ninguna intención de transformarme en un artista, pero, claro, tuve alguna experiencia difícil en los teatros de Londres porque, pese al hecho de que yo ya conocía de cerca el teatro y poder hablar, ¿cierto?, quizás presentarme a la audiencia, a pesar de todo ese trabajo, todavía, ¿cierto?, me sentaban en asientos separados cuando estaba en las funciones. Eso fue una de las experiencias en una función, ¿cierto?, en vivo, y lo que más me molestó, de alguna manera, y que tuvo un impacto profundo en mi seguridad, porque en mi mente la idea era, yo no puedo ir al teatro, no puedo ir a espacios donde la expectativa es que tenga que estar callado, tranquilo, sin hacer ruido. Entonces, claro, mi derecho en ese minuto era menos importante que el del resto de las personas que estaban sin interrumpir. Entonces, me dije a mí mismo, y pensé yo también siendo un amante del amor, un amante del teatro, del arte, porque, claro, no quería, tenía mucho miedo de que me volviesen a discriminar, tenía mucho miedo de que las personas juzgasen mi cuerpo y que me dijeran que yo no tenía el derecho de estar ahí. Afortunadamente, tenía una red bastante sólida de amigos y de organizaciones creativas que quisieron trabajar conmigo para mostrarme que había otra forma también, pero no todo el mundo tiene este apoyo. Entonces, como comunidad creativa, necesitamos buscar formas para enviar el mensaje a las personas cuyos cuerpos o mentes o historia, por ejemplo, donde le tenemos que decir, no hay espacios a los que tú no puedas ir, sino que necesitamos decir que el mensaje, este espacio también es para ti. Y eso no basta simplemente con enviar el mensaje, decirle, sí, tú puedes asistir, sino que el mensaje debe tener sentido. Por ejemplo, una historia visual, podría eso ser la forma de enviarlo, o tener ciertos baños accesibles, o enviar la información con un lenguaje de señas. Lo más importante aquí es, hemos pensado en ti y queremos que asistas. Así que, ahí en Biscuitland, lo llevamos al Festival de Edinburgh en 2014, y pensamos que lo íbamos a llevar al Festival, que esta fue la primera obra que hicimos, y que la íbamos a mostrar, y luego volveríamos a Londres y trabajar con otros proyectos. Entonces descubrimos durante todo ese proceso, de cuando la llevábamos a distintos lugares, que había mucha gente en la audiencia, había directores, ciertos creadores, y la verdad que se interesaron mucho en la obra que estábamos nosotros mostrando, y finalmente lo que sucedió fue que hicimos un tour, no solo nacional, sino que también internacional. Y sí, bueno, hemos hablado de esto un poco también cuando hablamos de las funciones distendidas. Entonces voy a pasar al siguiente tema, por el tema del tiempo. Vas a describir rápidamente lo que viene ahora ya, porque estamos con el tiempo justo. Este es un flyer de mi última producción, y lo que muestra es la última presión de un show que se llama Not I, No Yo, y lo que decimos ahí es que hacemos una producción de neurodiversa, lo que significa que la neurodiversidad es la idea de que todos nuestros cerebros funcionan de manera distinta, y algunas condiciones como autismo, tourette, triplaxia, condiciones que en el pasado se veían como un impedimento, hoy día en realidad tienen una distinta perspectiva, porque hablan de cómo el cerebro funciona de distintas maneras, y claro, lo que resulta finalmente ser positivo. Not I, que es el nombre del show, es una obra que no es para nada tradicional, y que a lo mejor un dramatúrgico, bueno, pero sí creada por un dramatúrgico muy importante que se llama Samuel Beckett. Entonces todo acá, por ejemplo, yo puedo decir, ustedes tienen que seguir esta obra de una manera muy rígida, y tienen que seguir la dirección artística, y claro, la idea es que aquí lo hagamos de la manera poco convencional, como lo decimos. Lo que queremos mostrar en esta obra, cuando ya trabajamos en la obra anterior, trabajamos con obras clásicas, y estábamos en una reunión donde se nos ocurrió trabajar con esta obra. ¿Por qué? Porque Samuel Beckett había sido referente para nosotros por mucho tiempo, y alguien de ahí, cuando estábamos en esa reunión, dijo, no, Beckett nunca va a trabajar, nunca va a funcionar con Jess y con Not I. Y cuando dijeron eso, y me di cuenta por la expresión de Faith, que es saber exactamente lo que íbamos a hacer después. Y una de las razones por la que quisimos trabajar con esta obra, fue porque Biscuit Land, la obra anterior, abrió esta conversación acerca del acceso de la audiencia, y dejó el mensaje de que estas funciones distendidas eran para adultos, y que a lo mejor no eran las adecuadas para que tú estuvieras tranquilo, distendido. Pero claro, nosotros quisimos hacerla para que las personas con discapacidad, incluso el artista con discapacidad, pudiese demostrar que con el enfoque correcto, incluso aquella obra muy compleja podría ser accesible. Y demostramos que había valor ahí. También, nosotros siempre dijimos que el personaje fuera un personaje con discapacidad, por lo tanto no hay que esperar que haya partes ahí fantásticas, sino que tenemos que encontrarla ahí mismo en la obra. Bueno, voy a pasar rápidamente, nos quedan ya 45 minutos para hacer todo este taller. Bien, esto es de un evento que hicimos en Brittany, se llama Olvidamos, y también, cierto, hemos evitado usar el walkie-talkie de una instalación que es de madera, acá era una galería, y había una de las obras que hicimos ese día. Esta obra se mostró en algunas galerías, y la verdad es que resultó fantástico poder tener estos nuevos espacios, donde nos olvidamos de las reglas que generalmente tenemos que seguir en una galería de arte, sino que hubiera una invitación lúdica para los niños, tanto con discapacidad como sin discapacidad, para que se reunieran y pudiesen explorar cómo pueden, cierto, desplegarse dentro de estas galerías, viendo distintas obras de arte junto a los artistas en ocasiones. Y una de las cosas que nos interesó acá era que había un proyecto que habíamos también ya abordado y habíamos discutido también al respecto por qué nosotros como institución, o por qué una organización debería colocar dinero a financiar, por ejemplo, una obra donde el Tourette fuese también un tema importante y resultó bastante evidente que teníamos que trabajar en conjunto y muchas personas con Tourette seleccionaron la forma de aquí, seleccionaron esta forma de poder tener estos tours que eran de repente menos tradicionales y poder entender que hay barreras invisibles que las personas a veces podrían no encontrar en lugares, incluso cuando su intención es simplemente dar la bienvenida y dejarlo ahí abierto. Algunos de los procesos que ahí experimentamos tenían que ver con la posibilidad de cómo hacer todo esto más accesible y espero que tengamos tiempo más adelante de hablar sobre este tema. Esta imagen es la que sigue, bueno, en esta imagen hay un hombre y dos niños que están haciendo una marioneta colorida. Esta fue una actividad en un evento que se realizó en Tape Modern en 2016 y se llamó Aventuras en Biscuitland y para eso tomamos la obra que era una obra de adultos en Burns e hicimos esta gira a nivel internacional con Biscuitland y la segmentamos, segmentamos escenas en distintas actividades de tal modo que hubo un área de dormitorios, un jardín, área de jardín, un área de monólogo, un área donde se horneaban galletas, etc. Así que trajimos la obra y sus distintas escenas y las generamos o las reprodujimos en áreas de actividad. Estuvo abierto para todo el día, para niños adultos, niños con discapacidad, sin discapacidad, para adultos y todos compartieron distintas áreas y una vez al día hicimos una actuación dentro de estos espacios y creo entonces que hubo que adaptarlo para que fuese apto para niños también y para jóvenes. Y lo interesante de esta actividad fue que fue como si se hubiese realizado una historia prolongada en donde las personas pueden prolongar y pueden explorar el escenario, pueden ver todo, tocar, si es que tienen algún tipo de discapacidad entonces también pueden explorar para familiarizarse con los elementos que están ahí en la escenografía. Esto se hizo o esto llevó al siguiente paso y ahí se ayudó a que todos se hicieran dueños del espacio, se hicieran cómodos y que contribuyeran al espacio y luego hicimos que todo esto tomara vida de tal manera que las personas nos esperaban incluso tener interacción con los actores. Entonces, en esta idea o con esta idea ayudamos a la audiencia para que se sintiera cómodo en el espacio después le mostramos el trabajo, su trabajo, lo que pudieron lograr utilizando las técnicas teatrales tal como lo hacen los actores y es ahí justamente donde toda la obra y todo el espacio teatralina que ocurre aquí en estas actividades se comienzan a entender, tienen un todo y ahí por supuesto todos tienen claridad respecto a lo que pueden y quieren y pueden llegar a hacer. También trabajamos con profesores, estudiantes de colegios para identificar a colegios que tuviesen o que nunca hubiesen visitado algún tipo de escenario como este o que no lo hubiesen hecho en los últimos 10 años y generamos también y hubo algunos colegios especiales pero ellos con discapacidad que tenían una representación o con una alta representación de niños que nunca habían asistido a otro tipo de actividad. Por lo tanto, trabajamos con esos colegios, los enviamos les enviamos una invitación para que fueran parte de estos talleres y además de aquello se les envió información de manera que los niños pudiesen entender la invitación para que los profesores también supieran que nosotros sabíamos con quién trabajaban, con quién niños trabajaban, que sabíamos de sus habilidades y que entendíamos las necesidades de los estudiantes. Este es un ejemplo de cómo agregamos símbolos a un área para de esa forma fuese entendible para un grupo de niños de un colegio. Tuvimos sesiones, en algunas sesiones de trabajo había niños de distintos colegios y a veces de un solo colegio con estudiantes que requerían un espacio adicional y un apoyo adicional también y eso fue interesante. Ver a los colegios venir, principalmente los profesores asistentes que venían con preconceptos de que en realidad esto no va a funcionar con mis estudiantes y luego se dieron cuenta que había un mundo multisensorial que los sorprendió primero que todo y que además se dieron cuenta que hubo un desafío era importante desafiarles ideas. A veces hay supuestos preconceptos de estos espacios y hay que desafiarlos. Entonces, voy a tratar de describir rápidamente esta imagen. no sé cómo va a funcionar toda la traducción pero bueno, porque aquí aquí se utiliza un juego de palabras pero la imagen aquí una de las áreas en este evento era los dedos que están en bambalinas. Entonces, no estamos trabajando con los dedos propiamente tal sino que muy bien estamos hablando con los dedos que venían a las alas de un pajarito. Algo así, ¿verdad? No sé si se entiende la idea. Aún así, la imagen muestra aquí las alas y los niños utilizaban sus manitos para mover las alas de las aves y generamos un show de marionetas. Y aquí tenemos algunos símbolos también que describen lo que tenía que decir y comunicar. Ahora, siguiendo lo que yo decía es que me imagino que a lo mejor la experiencia para la persona que trabajan con colegios donde hay niños con discapacidad aquí, ¿verdad? A lo mejor confían o la confianza es algo muy crucial en el proceso de generar una relación con los niños y con niños de estos colegios en donde uno se sorprende de que en muchas ocasiones llegan a lugares que no son dos familiares en donde no esperan inclusividad y a veces se encuentran con una experiencia buena y en muchas ocasiones por lo general como no han tenido buenas experiencias en otros lugares son radicentes a llegar a estos nuevos lugares por lo tanto tratamos de invitarlos y que vengan. Vamos a la siguiente imagen aquí, en esta imagen este es el fin de un evento que hicimos en el centro Partisip y esto fue prácticamente hace un año este centro tuvo un incendio grande en 2015 y afectó a prácticamente toda la municipalidad todo el centro de la ciudad se reconstruyó y abrió nuevamente el año pasado y abrió con un evento creativo que fue coordinado por esta actividad con niños con tuaret y ahí se celebró podríamos decir el día de las discapacidades de niños y adultos y desarrollamos una metodología para los colegios y lo hacemos en distintos espacios culturales de tal manera que a veces trabajamos en este en algunos subterráneos donde generalmente se puede decir que se crean distintos tipos de cerveza en distintos escenarios por lo tanto la idea es construir una relación entre el lugar y nuevos artistas con discapacidad una de las cosas que nosotros encontramos en los reunidos es que hay muchos lugares que quieren trabajar con personas y artistas con discapacidad pero no saben no conocen ninguno y no saben cómo encontrarlos y no saben cómo apoyarlos tampoco por lo tanto brewing es una forma en que nosotros podemos hacer la presentación entre estos mundos y también podemos generar la posibilidad de que los artistas emerjan y que también tengan un público de niños y adultos con algún tipo de discapacidad por lo tanto estamos aquí mezclando cosas haciendo cerveza y aquí se muestran niños adultos de distintas edades y este es el momento en que un cañón de confeti hace explosión y les da una ducha de confeti colorido estamos muy contentos porque después de este gran incendio pudimos hacer este evento nos dejaron utilizar esta pirotecnia de confeti al comienzo del proceso ¿verdad? bueno entonces de forma práctica cuando se trata de tener un enfoque inclusivo por lo general decimos que se trata simplemente de un caso de pensar respecto de distintos cuerpos y distintas mentes por lo tanto tener un enfoque inclusivo es la diferencia va a ser la diferencia entre asumir que todos hacen las cosas igual y entender que todos hacemos las cosas diferente eso suena simple y en realidad podría ser simple pero si no tiene y no ha vivido la experiencia o usted no piensa del todo en el acceso a la disponibilidad piense en las distintas diferencias de cuerpos y mentes eso es algo complejo ¿cómo lo hacemos? en realidad como nosotros generamos esa conciencia lo hacemos en seis distintos áreas cuando estamos haciendo un trabajo para un evento crear un espacio pensamos respecto de ¿cómo lo van a hacer aquellas personas que tienen dificultades de movilidad? los que utilizan silla de rueda por ejemplo que utilizan muletas las personas que a lo mejor han perdido o tienen una dificultad para respirar dificultad del corazón ¿qué van a necesitar en este espacio todas estas personas? las personas con un impedimento sensorial las personas por ejemplo que son ciegas que ven solamente en una dirección las personas sordas ellos también necesitan un espacio ¿cómo vamos a compartir información con ellos? con una forma de una manera multisensorial sensorial las personas con un impedimento intelectual o de aprendizaje ¿qué necesitan ellos en este espacio? ¿cómo vamos a compartir información con ellos? ¿cómo los vamos a sentir hacer sentirse seguros? ¿les vamos a dar un nombre a las personas del personal para que todos sepan con quién interactuar y a quién pedirle ayuda? tenemos que brindar mucha información y las personas con algún tipo de enfermedad mental ¿quién necesitan de nosotros? ¿cómo podemos apoyarlos? apoyar a las personas que tienen ansiedad o que a lo mejor les cuesta salir de su hogar biscuit sausage sausage salchicha ¿cómo generamos algún tipo de advertencia o creamos espacio para un debate después de la actividad? por lo tanto no solamente estamos mostrando algo cosa que puede ser un gran desafío y después lo ponemos ahí en el escenario y lo desafiamos ¿no? salchicha gatos galletas y las personas con algún tipo de condición crónica las personas que vienen con dolor o con fatiga eso ahí tendrían que relajarse estirarse descansar hay que tener espacios apropiados para que ellos biscuit galletas o los eventos que en este caso están siendo transmitidos por video por streaming porque hay personas que no pueden salir de su hogar hay que pensar en eso por lo tanto todos los padres a lo mejor quieren asistir ¿y qué pasa con los padres que tienen capacidad que equilibran a sus niños? ¿cómo lo hacen? ¿cómo podrían que pudieran necesitar para que de esa forma ellos se sientan con la confianza suficiente para llevar a sus hijos que no tienen discapacidad de eso se trata todas estas actividades así es como hay que pensar una de las cosas que molestó ayer en la presentación o que se mostró en la presentación fue la idea de que si generamos un espacio muy inclusivo con este tipo de grupos distintos grupos de personas usted va a garantizar que genera un espacio que funciona para todos también por lo tanto se trata de generar esa base en donde creamos un espacio que es abierto y flexible para todos para la mayor cantidad de personas el máximo de personas entonces comenzamos a pensar de esa forma esa es la forma más sólida de asegurarnos que es un espacio inclusivo y lo otro que hay que decir es que hay que pensar de forma amplia respecto de quién podría beneficiarse de un acceso en particular por lo tanto por ejemplo en las charlas se consideran las personas que tienen ceguera o ceguera parcial pero importante es considerar que este tipo de información tendría que ser relevante para las personas que tienen ansiedad que son autistas que tienen autismo entonces el punto es quién no querría explorar a lo mejor los disfraces o no querría explorar la escenografía hay que considerar todos los accesos a estos lugares también hay que pensar entonces de forma amplia para de esa forma podemos ver cómo todos se benefician muchas personas se benefician por lo tanto yo estuve en una actividad en Canadá en un momento en que yo tenía mucho dolor y necesitaba recostarme durante mucho tiempo y como había descripción de audio ahí también pude entenderme y escuchar lo que estaba ocurriendo y aún así pude ser parte del evento y no me perdí nada por lo tanto lo que pude ver ahí es que la descripción auditiva era útil para mí porque me permitió ser parte de una forma que mi cuerpo no me permitía estar presente por lo tanto hay que estar abierto a distintas posibilidades más que simplemente cerrar o pensar de una forma cerrada y decir esto solamente para un grupo de personas personas con discapacidad en particular ¿qué pasa con los niños? los niños por lo general les gusta tocar y son descriptivos también les gusta la expresión y si usted no dice esto se describe de forma auditiva entonces los padres que no ven no van a o que son ciegos no van a saber que ellos también pueden acceder a esto por lo tanto al hacer un pequeño trabajo aginando estas prácticas podemos llevar algo tener algo considerar algo que a lo mejor se considera como inaccesible y lo vamos a publicitar de una forma que implica que sea accesible para muchas personas y para personas que en realidad desean estar ahí desde el punto de vista de lo que es el mundo creativo hay que identificar entonces con quien trabaja con quien va a trabajar y quien podría beneficiarse de esto y así nos aseguramos de que vamos a hacer algo adicional para asegurarnos que el acceso y los requerimientos de acceso sean para todos y se comparten información hay que compartir de forma que sea clara amplia para que todos sepan que también se incluyen algunas empresas dicen no tenemos que hacer estas presentaciones distendidas porque nosotros sabemos y tenemos un enfoque de esa forma pero muchas veces las personas no lo saben y hay que repetirlo porque esa es la forma en que la forma lo entiende y se familiariza así se disemina la información una cosa que nos dimos cuenta en una sesión ayer por ejemplo y en las conversaciones que tuvimos y que hemos tenido es como y lo entusiasta que todos son y como se comprometen en estos modelos sociales lo que respecta a su forma de pensar a las acciones que surgen a partir de este pensamiento por lo tanto no vamos a invertir tiempo en ese punto porque sabemos y bueno tenemos tiempo y sabemos que están todos abiertos a ese punto ¿verdad? aún así sabemos lo bueno que es venir a este tipo de espacios y escuchar este nivel de conversación tenemos la fortuna de estar y participar en eventos similares a este en Europa en Estados Unidos en Canadá en todo en todos los lugares en todo el mundo y uno se da cuenta percibe que hay variaciones a lo mejor en las conversaciones y se siente un compromiso fuerte positivo y queremos entonces reconocer ese punto y también queremos pensar en qué podemos incluir aportar a esa conversación para brindar más desafíos y generar provocación en todos en estos espacios teniendo eso en mente vamos a comenzar a hablar respecto a nuestra primera actividad una de las una de las cosas claves para hacer un espacio accesible es poder entender cuáles son o cuáles podrían ser las barreras y utilizando el modelo social de discapacidad como se había dicho anteriormente que se entiende bastante bien con respecto a la forma en que ustedes trabajan y lo ponen en práctica el modelo social de discapacidad lo que dice es que la discapacidad se causa por la forma en que la sociedad está organizada y los cuerpos y las mentes trabajan de maneras distintas algunas personas tienen algún tipo de dificultad mientras que otras no pero lo que es deshabilitante para la persona son estas barreras deshabilitantes entonces para que tengamos menos espacio deshabilitante necesitamos pensar en la diferencia y necesitamos poder identificar estas barreras y una de las cosas que verdaderamente que queremos hacer como grupo es tener una conversación con respecto a las barreras que ustedes ven y la solución potencial con respecto a esas barreras para tres grupos distintos queremos hablar de las barreras para los miembros de la audiencia barreras para los artistas con discapacidad y barreras para los miembros del personal dentro de las instituciones culturales la persona que tiene discapacidad ¿cierto? en términos de público de audiencia hay un trabajo increíble que se ha estado haciendo pero la verdad es que no he oído mucho con respecto a los artistas con discapacidad y el apoyo que pudiesen recibir y tampoco he oído mucho al respecto de los miembros del staff los directores programadores para poder ser capaces de hacer curatoría en el trabajo entonces queremos conocer las barreras que ustedes ven en tu entorno en la comunidad en la que tú trabajas generalmente esto lo hacemos con una discusión de pequeño grupo pero considerando que estamos hablando con distintos idiomas lo vamos a hacer como una sola discusión de un grupo grande que creo que va a funcionar mejor bueno pero si usted no se siente cómodo hablando enfrente del grupo eso ya lo podemos ver después pero si quiero saber lo que ustedes piensan así que lo que propongo es comenzar a hablar acerca de los artistas con discapacidad sería fantástico saber si alguien tiene alguna idea de las cosas que podrían significar una barrera para alguien bueno en el gran espectro de discapacidades ¿cuál serían las barreras para este tipo que tiene alguna discapacidad en lo que es Brasil, Argentina, Chile? si es que alguien tiene alguna idea hablemos primero de artistas ese va a ser el primer punto bueno, hola a propósito de lo que tú mencionas ahora yo recién ayer estuve ¿escuchá? sí estuve en una inauguración muy bella ayer en el museo de artes visuales que es un museo pequeño que está acá en la Estárrea que justamente es una exposición de arte contemporáneo realizada por personas con discapacidad por primera vez veo un proyecto así y conversé con los artistas de apoyo los artistas creadores que estaban en la muestra y me comentaban que una de las barreras fundamentales de todo el proceso de trabajo porque contaron con los recursos desde un fondo del Estado para realizar todo un proceso de acompañamiento la barrera más gigante era un poco una barrera de autoestima primero porque justamente no está contemplado que una persona con discapacidad pueda ser artista también o sea, bueno no escuchas estás perdido entonces no tienes espacio en un museo entonces bueno creo que también desde allí hay un tema que pasa por ser más empático y como decían ustedes por ir adaptando los lugares y eso es difícil porque estamos acostumbrados a pensar en los que podemos caminar en los que podemos ver y los que podemos escuchar no sé se los dejo también como si tienen tiempo a lo mejor de visitarla va a estar solamente por cuatro días para el equipo de ese museo yo creo que es un grandioso que hayan logrado hacer este proyecto que fue un proyecto de trabajo largo de acompañamiento desde educación y con otros artistas a estos artistas con discapacidad pero va a estar solo cuatro días en un espacio entre montajes oficiales o sea, yo les decía súper, o sea bien, qué pena que esté solo por cuatro días porque no tendría por qué estar por cuatro días el normal de las muestras está, no sé en mi caso en mi museo las muestras transitorias son dos o tres meses hay que llegar a eso pero creo que hay hartas iniciativas que probablemente hay muchas que yo desconozco que son súper buenas en mi museo para qué decir yo creo que estamos súper lejos en el museo en que yo trabajo creo que tienes mucha razón tienes mucha razón de que la autoestima puede ser una tremenda barrera tu percepción de lo que es posible lo de o tu familia o tus profesores y las expectativas que hay frente a ti ¿alguno de ustedes tiene alguna idea o ejemplos o prácticas que han podido ayudar a desarrollar de mejor forma la autoestima de los artistas o de las personas con discapacidad? ¿alguna idea de lo que las instituciones o las compañías podrían llegar a hacer para ayudar a crear mejor y construir mejor esta autoestima para derribar estas barreras? ¿por qué tenemos una respuesta? Gracias Muchas gracias Bueno no tengo una solución siempre están las barreras primero pero yo tengo un amigo que quiso estudiar actuación de hecho está en temporada Cangam con la omisión y el silencio y él luchó mucho tiempo porque alguna escuela de teatro le diera las técnicas para poder formarse como actor ahí también ataca la autoestima entonces yo me preguntaba claro los espacios no tienen la capacidad de poder formar a los artistas que puedan tener alguna discapacidad y él empezó o sea solo yo creo que como la historia así de pelear pelear pero creo que ahí la educación como una solución en nuestro país yo creo que la educación tendría un gran llevar la bandera de la inclusión en este sentido que se abran los espacios porque ya desde el sistema educativo te están diciendo que tú no vas a servir para ciertas cosas entonces creo que ahí políticamente hay un es súper grande más chiquitita no se me ocurre algo así como una solución más que desde las compañías como lo hacemos acá en GAM que algunos artistas profesionales por ejemplo ayer el artista que es la directora de la compañía hizo un taller especial para que se aprendiera a trabajar con personas sordas es ir el boca en boca y empezar a armar fuerza finalmente quiero también decir sobre eso que creo que el tema de la autoestima también de los artistas implica que quienes estaban o estamos en roles curatoriales tenemos que también ser capaces de darles el espacio que corresponde en el sentido de entender que podemos abordar y afrontar procesos profesionales de trabajo si los espacios empezamos a abrir nichos programáticos para que eso ocurra para que los artistas tengan espacios donde presentarse quizás no cuatro días solamente sino que en una temporada regular eso de alguna manera va a ir empoderando espacios de creación también para que ellos sientan que no es no tienen que ocupar como un momento en el año o un programa específico sino que son parte de la participación al igual que cualquier otro artista que entra o que ingresa también en cualquier otras condiciones o cualquier tipo de trabajo quería compartir la realidad que hay aquí en Chile con respecto a la inclusión laboral de la persona con discapacidad quizás no solamente con los artistas sino como con las personas que tienen algún grado o tipo de discapacidad yo soy funcionario del ministerio del trabajo y la ley de inclusión laboral la que en Chile ya en vigencia un año desde que se promulgó y es una cuota un número del uno por ciento es lo mínimo pero es una idea que sí visibiliza a las personas con discapacidad y a participar hace que las personas con discapacidad participen del mercado quería compartir de eso this thought fantástico ya hemos hablado cierto de la educación el rol que esta puede tener el rol también que puede tener la legislación y el rol también que los espacios creativos pueden llegar a tener que es cierto poder tener espacios emplear a las personas con discapacidad poder aumentar estas expectativas cierto tener también oportunidades de educación inclusiva y trabajar con escuelas con profesores que sienten y que creen que es posible que cierto podríamos tener cierto como mensaje fuerte que los artistas también pueden tener discapacidades comentar desde el lugar de la institución o lo que ha hablado un poco Pamela del tema de quienes hacemos las curatorías o la programación artística hay dos experiencias que nos han marcado mucho y que han sido complejas de desarrollar justamente porque nos han hecho entrar en un ejercicio de inclusión muy potente como espacio como centro de creación uno fue la creación de un coro de sordos que se presentó dentro de un proyecto que se llamaba espacios revelados y este proyecto fue muy emocionante porque durante alrededor de un mes estuvieron trabajando sordos con músicos y con expertos que intentaron justamente buscar la manera en cómo ellos podían llegar a cantar o sea fue todo un ejercicio muy potente porque no no iba a ser la música convencional que todos entendemos sino que iba a ser una música distinta y fue muy interesante trabajar en eso y justamente la autoestima y el acompañamiento y el permitirnos otras maneras de entender el arte también fue súper potente y por otro lado un proyecto que hicimos hace poco con una intérprete sorda que es Carolina que ella nos comentaba que recordando un poco lo que tú decías que ella no nunca supo que existía el teatro hasta muy adulta y que sufrió mucho y cuando lo descubrió fue un momento como de ¿por qué nunca supe que esto existía? que también nos pasó con algunos sordos cuando descubrieron que podían cantar ¿por qué ahora descubro que puedo cantar? ¿por qué no lo descubrí cuando era niño? ¿por qué? entonces recordando un poco esas experiencias de intérpretes o personas que justamente desde la discapacidad han incluido el arte en su vida y que lo han incluido tarde y eso es una responsabilidad también nuestra como sociedad el hecho de que no existan estas posibilidades de la educación desde la integración incluso en la primera infancia de cómo los incluimos y justamente nos pasaba hace poco que en un foro con parte de la comunidad sorda que fue a ver esta obra de Carolina hay una necesidad de cultura muy grande y ellos dicen ¿por qué no sabemos de esto? ¿por qué nos enteramos ahora que existe el teatro que existe la danza que existe la música? y por otra parte a nivel más político creo que es importante cómo nosotros podemos dar continuidad a estos proyectos que son proyectos que surgen que son proyectos de creación específico pero también la continuidad es compleja porque tampoco existen como muchos fondos o muchos apoyos privados o apoyos públicos que permitan el desarrollo de este tipo de temas entonces son dos cosas que me parecían importantes comentar si yo creo que para los artistas por ejemplo hay uno de los generalmente el tener el financiamiento para poder ser más inclusivo tener a alguien con lengua que sepa lengua de señas tener los audífonos por ejemplo como poder tener el equipamiento es muy difícil nos cuesta ya levantar la obra para más encima poder tener el equipamiento necesario entonces eso por un lado aunque uno a veces lo intenta los recursos son súper limitados y creo también que hay un fuerte trabajo que hacer con las familias nosotros podemos entregar los espacios o intentar entregar los espacios pero me parece que muchas veces las familias todavía no encuentran este lugar social cómodo tranquilo donde sepan que pueden llevar al que tengan que llevar hace muy poco nosotros íbamos a hacer una función distendida en otro lugar y el jardín infantil que era para personas con discapacidad nadie se inscribió los papás no quisieron o sea si ya tenemos problemas con los papás para llevar a los niños entre 3 meses a 6 años papás con niños con discapacidad es muy limitado en general siempre tenemos a alguien pero son papás que se aventuran entonces ahí yo creo que también es lo que dices porque no supimos las mismas familias creen o nosotros como sociedad no sabemos qué es lo que ellos pueden hacer y teniendo amigos también me ha pasado amigos con problemas de movilidad entonces les entrego un equipo de música y les digo llévamelo y todo mi entorno es como lo va a romper cómo se le entregaste él lo puede llevar entonces socialmente tampoco le no reconocemos los espacios que ellos pueden tener y las familias no entran en esos también Biscuit 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 pienso también estaba escuchando yo Biscuit también a mí misma entonces bueno cuando hablamos cierto de poder crear confianza seguridad una de las cosas que es importante con poder crear esta seguridad hacerlo cierto con las personas con discapacidad y las familias con discapacidad debe haber esa confianza donde sabemos que este es espacio libre para ir donde no vas a ser discriminado donde se te va a dar la oportunidad y cuando hablamos de los mensajes que tú envías en tu trabajo cómo tú podrías llegar a comunicarlos tienes que continuar cierto sigue insistiendo con eso las personas con discapacidad por mucho tiempo han sido excluidas de la sociedad entonces debe haber ahí un enfoque consistente insistente de poder enviar los mensajes del que el cambio viene y que es un cambio que vamos a recibir con toda la alegría del mundo tenemos que cierto decir no importa si es que se rompe cierto ¿por qué? porque estamos experimentando la creatividad y eso es más importante es importante tratar nuevas cosas entonces hay que continuar con estas funciones distendidas ¿por qué? porque a veces las personas en ese tipo de actividades pueden aparecer ahí sin que tú las necesites pero claro vamos a mejorar cada vez la forma de poder mostrar este marketing de poder vender esto con relación la audiencia que va a formar parte de este público hay que tener ahí una consistencia para poder deshacer esos ciclos y esas creencias actitudinales entonces lo que yo les digo a lo que les aliento es que piensen distinto a veces cambios pequeños el financiamiento es un tema claro pero a veces cierto son cosas pequeñas las que podemos hacer para tener un tremendo impacto particularmente si lo piensas de manera correcta desde el comienzo si tienes ahí un lugar una sala debería haber un presupuesto para el acceso y debería estar ese presupuesto para el acceso para los artistas y también para los miembros de la audiencia si tú eres una compañía de teatro deberías también pensar en los costos y incluirlos en tu presupuesto no porque simplemente es algo apropiado de hacer sino que porque también eso debe ser parte de la herramienta creativa y del camino que tú debes seguir para crear arte finalmente si estás haciendo una película vas a proyectar una película sería cierto fácil a través del texto incluir mayor información relevante a este tema y si estás trabajando con escuelas formar estas relaciones y volver de nuevo a las mismas escuelas de manera regular con esta oferta consistente va claramente a crear el cambio desde esa perspectiva pero no va a pasar si lo hacemos solo una vez tenemos que ser consistente y trabajar en conjunto para lograrlo ustedes señalaban de la educación obviamente para generar mayor inclusión tenemos que ir proporcionando estos espacios y como información yo creo que es importante que conozcan que desde el ministerio de educación y particularmente de educación especial que fue un proceso que nos costó años hoy en día todas las escuelas especiales los estudiantes con discapacidad tienen que trabajar con el currículum regular con las adecuaciones que se consideren necesarias ¿por qué? porque hasta ahora trabajaban con unos decretos por déficit donde les poníamos a priori un techo no pueden esto pueden hasta aquí etcétera entonces parece un digamos un elemento y estamos luchando contra la cultura de la escuela que dicen no es que no pueden que cómo van a y es importante que lo conozcan y que desde la sociedad civil puedan apoyar justamente todos estos procesos de cambio que van a permitir todo esto para todas las personas independientes digamos de sus capacidades de condiciones individuales y de la cultura gracias una contribución en Brasil tenemos el modelo de inclusión que trabaja en los colegios a nivel cultural creo que la educación y el progreso de la educación se basa en la inclusión y esto ha comenzado a avanzar o a diseminarse en espacios culturales existe un autor canadiense que dice que la inclusión es como un calendoscopio cuando todos no me acuerdo el autor el nombre del autor pero él dice que todos importan en el todo y es una idea importante es bonito pensar en aquello porque cuando tratamos de entender a los artistas con discapacidad no se trata de que solo trabajen con nosotros porque inclusive los públicos las audiencias no van a ser artistas si es que no han tenido la posibilidad de ser audiencia y por lo tanto creo que tenemos mucho trabajo que hacer porque vamos a tener una transición desde tener una audiencia con discapacidad hacia artista con discapacidad miembros de las curatorías miembros de personal etc por lo tanto hay que investigar en mi área de investigación he podido entrevistar a distintas personas con discapacidad y les he preguntado si usted fuese un curador fuera el curador de esta exhibición que elegiría que haría y he recibido respuestas estupendas muy interesantes muy interesantes porque ellos nunca nunca les habían preguntado algo así es una pregunta siempre les preguntan respecto de elección de lo que pueden hacer su visión política les preguntan siempre respecto de algún tipo de lugar político qué es lo que le importa a usted y yo creo que tenemos que preguntarle a las personas con discapacidad más cosas sobre todo después de esta experiencia claro que sí creo que nos queda tiempo tan solo para ver las barreras para las artistas para los públicos y todas las barreras para el personal pero creo que lo que me gustaría que hicieran es que hagan ese ejercicio en sus empresas y en sus lugares donde trabajan para que utilicen las experiencias y el conocimiento que han recabado con su equipo identifiquen las barreras cuando trabajamos con instituciones de cultura una de las primeras cosas que les preguntamos y les pedimos que hagan es que piensen en las barreras en sus espacios para estos distintos grupos que hemos hablado y también que comiencen a pensar en soluciones porque van a tener muchas de las soluciones que están ahí listas y algunas de esas pueden ser muy rápidas y pueden comenzarse de forma inmediata y algunas de ellas van a requerir una estrategia de financiamiento a largo plazo pero si no iniciamos la conversación y no comenzamos a trabajar identificando las barreras entonces el proceso de generar un cambio no va a ocurrir por lo tanto esa es su tarea ¿les parece? y luego mucho de esto ya está ocurriendo en todos estos espacios y creo que también aquí es muy importante tener personas con una experiencia viva para que ellos contribuyan a todo este trabajo bueno sé que no nos queda mucho tiempo así que podríamos seguir una media hora más si ustedes gustan ahora vamos a la parte verdaderamente ahora que se fueron todos vamos a hacer lo mejor no es una broma vamos a revisar la idea de un ejercicio que se llama acceso a la primera vista acceso a primera vista que es un acceso más inclusivo y vamos a ver las cosas que necesitamos también ver para que podamos entender de mejor forma y eso va a incluir el elemento tactil la audiodescripción las funciones distendidas historias visuales el subtitulaje la integración del lenguaje de señas pero hay tres cosas que que no sabemos mucho cierto hasta ahora y que son espacios espacios de relajación vamos a ver ahí un enfoque holístico para ayudar a las personas a llegar a un lugar cierto a una sala por ejemplo y antes de hablar de estas cosas quiero compartir con ustedes que era este mapa que se llama es un pionero cierto es un director que muestra esto y es una historia visual de presentar la información que utiliza fotografías y palabras para que si las personas puedan entender más con relación a lo que se muestra se llama mapa sónico es la forma de mostrar de que se va a tratar el show por ejemplo si tú eres sensible frente a los ruidos vas a saber qué es lo que se va a esperar cuando por ejemplo venga un grito cuando haya un aplauso o por ejemplo un disparo y esa va a ser la forma de graficarlo esta es una de las formas de poder presentar la información con respecto al entorno sensorial del espectáculo y esta es una imagen de un baño menos convencional que ha sido cambiado en los últimos diez años en el Reino Unido ha habido un campaño para aquellos baños con mejor acceso es una forma de poder describir los baños donde se reconoce que hay muchas personas con discapacidad y que tienen baños que son accesibles pero no son accesibles finalmente entonces claro si necesitas de repente el apoyo de una o dos o tres personas si necesitas a lo mejor estirarte acostarte si necesitas un gancho que te ayude a moverte para pasar desde la taza del baño a otra parte es esto lo que queremos presentar en el Reino Unido este baño en constante cambio donde también hay mudadores y tenemos una ducha tenemos también un gancho que te ayuda a moverte de un lado a otro está en muchos lugares en muchos establecimientos y actualmente hace poco en el Reino Unido hay 40 estaciones de servicio benzineras digámoslo así cierto que tienen este tipo de baño entonces hay ahí claro una posibilidad de que las personas puedan viajar de un lugar a otro y que sepan que cuando tengan que ir al baño van a tener la misma forma dignificada de ir al baño es lo claro porque que sucede que de repente por ejemplo tienes un límite de tiempo para saber cuánto tiempo puedes estar ahí entonces en Reino Unido las personas ahí pueden permanecer más tiempo podría haber a lo mejor un baño de esto en una piscina en un centro de arte y vas a saber claramente que vas a tener este tipo de baño este es un ejemplo de un cambio estructural que se puede hacer en un espacio abierto un espacio público y envía un mensaje muy claro para que las personas se sientan apoyadas se sientan que eso está ahí y lo último antes de pasar ya a la otra parte de esta presentación tiene que ver bueno es una anécdota en realidad que muestra el trabajo que hemos estado haciendo últimamente para lograr mayor accesibilidad y una de las cosas se trata de un edificio viejo que está en un entorno viejo hay un camino pavimentado fuera del edificio y la verdad es que para quienes andan en silla de ruedas es muy complejo y las personas vienen de repente con bebés con algún tipo de carga y también les dificulta mucho la movilidad entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que hablar con la municipalidad para que pudiese mejorar este acceso y la verdad es que nosotros pensamos que no iba a haber ningún tipo de impacto teníamos expectativas muy bajas con respecto al éxito de este proyecto y la verdad es que pudimos lograr algo ahí y la idea es que si en donde tú vives en tu entorno tú no puedes tener influencia con respecto a lo que sucede dentro de tu espacio cultural imagina lo que puede pasar fuera de este entorno piensa las personas que usan silla de ruedas o que tienen algunas dificultades para movilizarse efectivamente requieren un mejor acceso entonces de alguna manera tú puedes ejercer presión para que estos cambios se generan lo que hacemos cierto es siempre tratar de ser una especie de palanca para provocar todos estos cambios también a veces no está muy relacionado con el tema del arte pero si tú muestras que si eres capaz de hacer algo aquí puedes demostrar que lo que se hizo acá te sirve como ejemplo para poder hacerlo en tu comunidad a veces y hay que pensar en esa variedad de posibilidades y claro nos sorprendió el hecho de que era posible todo esto y vale la pena hacerlo porque claro puede tener un impacto tremendo pequeñas cosas tienen un tremendo impacto y lo último que quiero hablar a lo último que me quiero referir es los riesgos los riesgos de la falta de accesibilidad entonces en lugar de simplemente estar hablando de la accesibilidad como un beneficio positivo también queremos referirnos al hecho de la ausencia de accesibilidad y que conlleva mucho riesgo para las instituciones y como Jess lo ha dicho utilizamos esto para tratar de mejorar el acceso que exista en otras organizaciones Jess ¿quieres decir algo para mostrar ejemplos? hay dos ejemplos recientes en el Reino Unido donde de las organizaciones creativas han encargado o han cierto presentado exposiciones que no son accesibles por lo tanto no ha sido parte de este proyecto la accesibilidad y pensamos que la reflexión que se hizo en torno a esta problemática de la institución fue la errónea ¿por qué? porque efectivamente lo que ahí sucedió fue llevado a la prensa y también a la televisión hubo una exhibición de una escultura que conmemoraba una masacre que había sucedido hace 200 años y esa masacre era parte de la lucha por la igualdad dentro del Reino Unido el artista que hizo la escultura la idea era que cualquiera pudiese ir allí y pudiese observar esta escultura que representaba la masacre y el monumento se hizo con peldaños entonces las personas con discapacidad tenían todo la posibilidad de hacerse escuchar entonces claro podían dar un discurso en el escenario existió campañas para poder apoyar a que esta conmemoración se hiciese posible y hubo algún tipo de alianza con estos grupos de discapacidad para decirle al municipio que habían cometido un error porque no tenía la accesibilidad necesaria y la verdad es que los artistas se reflejó de manera muy negativa al final porque las personas que no habían estado involucrados en ese proceso personas que tenían discapacidad y recordar que era con peldaños esto entonces dificultaba de mucha manera esto es ejemplo hace alguna semana es una retrospectiva de la artista se llama Eliasson y esta obra esta escultura se colocó y es una instalación a través de la que tú caminas y está rodeada de espejos y creo que lo pueden ver en la fotografía hay dos peldaños ahí para subir y dos para bajar entonces claro debería haber sido una rampa no necesariamente un peldaño por lo tanto la frustración aquí es cada vez que tú construyes algo nuevo o tienes una nueva instalación la oportunidad es que funcione para todos para la mayor parte de las personas y si no haces eso el riesgo es que alguien va a tratar de acceder le va a costar mucho y probablemente va a recibir toda la atención del mundo reflejada en que hay ahí una falta de inclusión y el resultado finalmente termina siendo negativo se requiere mucho trabajo para poder reaccionar a esta falta de pensamiento y como no existía accesibilidad para esta obra entonces a veces ¿qué pasa? las personas con discapacidad solo tenían la posibilidad de verla alrededor de caminar por fuera o de transitar por fuera y no como pretendía que era pasar por entre la cultura entonces ¿qué es lo que queremos decir acá? que cuando hay una obra para personas sin discapacidad debe ser de la misma forma y con el mismo propósito para quienes tienen discapacidad y cuando hablamos de los riesgos tenemos que pensar también quién del personal de esa institución está trabajando en eso si no tienes profesionales con discapacidad que trabajen en su institución existe el riesgo de que los espacios sean cada vez menos accesibles y que se aumente esta falta de accesibilidad creo que deberíamos dejarlo ahí Matthew y yo vamos a estar por aquí en algún minuto si quieres conversar con nosotros hablar de tu trabajo si quieres acercarte a nosotros vamos podemos seguir conversando nosotros ya de manera más individual o quizás mejor así que muchas gracias por tu atención y si necesitan hablar con nosotros o tienes preguntas o comentarios simplemente acérquense a nosotros muchas gracias gracias